El sábado inauguramos los senderos peatonales, más la iluminación LED, o sea que realmente quedó muy lindo. Estamos muy, muy, muy contentos con este proyecto, que comprende cuatro etapas. Yo diría que este parque tiene varias intenciones. Por un lado la infraestructura, por otro lado lo ambiental y por otro lado los desagües. O sea, son tres objetivos que nos hemos planteado en este parque. En el encuentro de infraestructura son 2.800 metros cuadrados de hormigón, 1.360 metros lineales de senderos. O sea, es toda la calle 17 de agosto de punta a punta, más un sendero interior, bueno, más la iluminación, 70 luminarias nuevas, más todas las LED, por supuesto, más todas las que ya habíamos puesto en los centros interiores, bancos, cesto de basura. Y bueno, en la parte ambiental estaría por 270 árboles, entre distintas especies que se han puesto en el lugar. Y la parte muy importante también de este parque urbano es la organización de los desagües. Por ejemplo, que todo el agua de la calle 20 de junio se ha hecho una importante boca de tormento, donde viene todo hacia este sector. Y después en la ruta 3, en la calle Brown, que también se hizo alcantarilla, y se han mejorado los desagües. O sea, que todo el sector norte, el sector norte tiene 3 desagües. Estos dos, que nosotros los hemos completado, más otros sectores de desagües que es la calle Rossi. Y hay un cuarto que estamos elaborando con el cordón con esta que estamos haciendo en el barrio San Espeito. Pero es fundamental que te diga esto porque es una organización de las corrientías de agua entre la localidad muy importante. Y bueno, como te decía, esto recién es ni el 20% de lo que se espera hacer en este lugar porque esto comprende también toda la parte de la estación de trenes donde se va a reconstruir toda la plaza del 50 de enario, la parte posterior de la plaza del centenario. Aquí atrás de este galpón va a haber un playón con juegos didácticos, con juegos saludables, un corazón de la tapita, que le vamos a decir, donde se está trabajando con las instituciones educativas. Y bueno, hay dos proyectos fundamentales para completar todo esto, que es la recuperación de este galpón, donde queremos instalar un centro cultural, que para nosotros va a ser muy importante, y la pavimentación de la calle 17 de Agosto, que es un proyecto que tenemos en Nación, que esperemos que nos salga. También comentarte que esto se ha hecho totalmente a pulmón, con recursos propios, una inversión importante, tanto en hormigón, en luminaria, en mano de obra, o sea, una reconstrucción del centro de la localidad que, bueno, los va a llevar su tiempo, pero nos animamos a hacerla. Hay que recuperarlo el espacio, como verás, hay por ahí camiones, estamos trabajando con la cooperativa de Tambera, en el cual nos va a ceder un espacio para los camiones, así que este espacio nosotros queremos que sea únicamente saludable, para que lo puedan disfrutar las familias. Así que muy contentos por este parque urbano, digamos, por este pulmón y este sector que estamos recuperando.